Para Comunidad de Línea nos encontramos desde el partido de Nuevo Tiempo, Comunidad de Línea en la calle, aprovechando las impresiones de la dirigencia del partido de la Casita Sur, el cual va a un proceso de validación y está aceitando la maquinaria, pero vamos a preguntarle a los protagonistas que nos indiquen, y así poder expresar lo que significa este proceso y la importancia que tiene para el sur y Venezuela. Bueno, a nosotros desde la Unidad Democrática se nos está pasando factura por habernos unido, por haber participado en aquella famosa tarjeta de la manito, donde todo el país concurrió y se dio una nueva mayoría. Por esa razón nos están entonces mandando a reinscribir o a validar a nuestros partidos políticos con la intención soterrada de dejarnos sin partidos en democracia, para que usted tenga una sola opción, para que usted no pueda escoger por el partido de su preferencia, sino para que usted vaya a una elección a votar solamente por la tarjeta roja, rojita. Para eso es que nosotros tenemos entonces que en los próximos días validar por nuestros partidos, validar los partidos de nuestra preferencia. Nosotros venimos luchando y trabajando porque se valide y se mantenga en vigencia la tarjeta y el partido de la casita. Un nuevo tiempo el partido de la democracia social para Venezuela, el partido de los mejores programas sociales que han existido en el Estado de Zulia, el partido que transformó al Zulia, el partido de la descentralización, el partido de Manuel Rosales. Por eso es que nosotros necesitamos que este primero y este 2 de abril, tú nos acompañes con tu voto, con tu energía, con tu presencia, a validar por un nuevo tiempo. ¿Cuál es su nombre? Víctor Velasco, dirigente regional de Un Nuevo Tiempo. Con esta importante información retornamos a los estudios de Comunidad de Línea. Reporta para ustedes es Hendrick García. Comunidad de Línea.